Uy, Dios mío, me quedé duerme. Uy, qué cosa mala cuando uno le pasa eso, señor. Ok, ok, Betty, tú necesitas descansar, tú necesitas cejar esos ojitos, tú necesitas descansar la vista, cejar los ojos. Te vas a aprovechar la hora que no hay nadie. ¿Verdad? Para entonces cogerte un napsito en lo que llegan. Ay, Dios mío. Ok. ¡Betty! Dios, señor. Hola, Betty, ¿cómo estás, amiga? Estoy bien, Carlos, estoy bien. ¿Tú estás durmiendo? ¿Yo? ¿Dormir? ¿Aquí? Claro que no, nene, por favor, te pasa a ti. Tú nunca has descansado la vista, tú nunca has cejado los ojos. Un momentito. Pues vete a chequear porque los ojos están marroncando. Carlos, déjate de estar hablando y diciendo cosas que no son. Carlos, yo soy una mujer profesional, yo no me duerme en el trabajo. ¿Qué te pasa a ti? Bueno, de todos modos, mira, le traje coquey a todos los muchachos. Y te tengo coquey para ti. Este es coquey. Ay, gracias, Carlos. Entonces, si tú dices que traíte para todos los muchachos, es que hay crisis, hay crisis. Sí, tengo una crisis bien fuerte. Ok. Mira acá. Pártate. Cuéntame, Carlos. Bueno, como tú no eres de los men, no te puedo contar. Chico, Carlos, si tú me ves así que estoy explotadita y estoy cansada, ¿para qué me haces caminar de allá hasta acá si no me vas a decir? Pues es que no eres de los men. Está bien, por favor. Pero de los men te contaría, pero no, te puedo contar, no eres de los men. Y una crisis grande la que tengo hoy. ¡Pete! ¿Tú te estás quedando de mitad? ¡No! Está bien, para mí. ¡No, Carlos, no! ¡Mala mí, para mí! No me estoy quedando de mía. Estoy haciendo ejercicios de cuello, ¿no me viste? Ok, sí, tranquila. Dios mío. Tranquila, no te he visto. Esto está lleno de hormigas. Aquí hay que fumigar. Señor, Carlos, Dios mío. Aquí hay que fumigar. Señor, está bien. Es más, dame una martita por ahí. ¿Qué tú quieres? ¿Una Marta? Sí. Me voy a vender hoy. La Marta ahí bien fuerte. Más Carlos, no. ¿Qué es esto? La Marta que me pediste. Esto es un palo de ron. Yo no bebo ron. ¡Es Marta! Viste, era para ver si tú estabas alerta, para ver si la que está dormida soy yo. ¿Viste? Ah, ¿viste? Muchacho. Dios mío, nena, que tú te metiste loca. Dame acá la Marta, ¿eh? La Marta. ¡La Marta! ¡No, la Marta, la Marta! Gracias. ¡Marta, Marta! Vamos, ¿qué te pasa, amiga? ¡Despierta! Quieta, chico, de verdad. Mira, mira esto, mira. Mira, mira esto, mira. Mira, mira, mira. Sí. Te voy a gustar, porque se me pega. Eso se pega, mira, mira, mira. ¡Carlos! ¡Carlos, ya! A que se te pegue uno de verdad, mira. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Se pega, eso se pega! Eso se pega, de verdad. Yo sé que se pega, chicos. Déjame, déjame un gatito, dame estar en paz. ¿Verdad? Estás ahí como cabecilla. Tú estás cabecilla, estás así con la cabeza. Tú estás haciendo... Ay, Dios mío, estamos... ¡Vamos, vamos! ¡Uy! Esto es sencillo. Conviérteme en computadora para que me dé un virus y me dañe. O más sencillo aún, conviérteme en una oreja para que me hagan una perforación, para ponerme una pantalla y venga un bebé, se reguinde y me raje la oreja. O te lo voy a poner más fácil. Conviérteme en la autoridad de energía eléctrica para que venga una llovizna y se fastidie el sistema. Ay, María, estás feliz, ¿ah? Súper feliz. ¿Por qué? Con su trabajo bien bueno. ¿De verdad? Para Halloween, en una casa embrujada. ¿Sí? Sí, asustando a la gente. Pues qué bueno. Y me van a pagar bien chévere, súper. Pues qué bueno, porque el día de Halloween no ha llegado. O sea, que ya estás trabajando, ya tienes trabajo por fin. Sí, bueno, no, lo que pasa es que me tengo que poner una careta y a mí eso me da claustrofobia. Y vomito. Y me mareo y me desmayo. No voy a poder trabajar. Pero es que, amigo, tú no necesitas una careta para asustar a la gente. Con tu cara ya tú asustas. ¿Viste qué? Qué buen chiste que yo te hice ahora. Está bueno. No te estás contenta. Está bueno. Con tu cara. Ay, yo vi uno bien bueno. ¿Quién que te lo haga? Estaba una vez el papá Ajo y el nene Ajo. Ajá. Y se fueron los dos a correr a hacer ejercicio. El papá. Y el papá se fue adelante porque el papá tenía las patas más largas. Ajá. Y el nene iba detrás y le dice al papá, papi, cógelo suave, que me agito. ¿Entendiste? El ajo y el agito. Ay, estoy bruntazo y un feroz. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no lo asprebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Si te cojo, te dejo como kiwi. Con los pelos parados. Mira. Y escribí, escribí una moraleja. Es un pará. Te la voy a decir aquí para que se quede aquí entre nosotros. Aquí entre nosotros. Como estamos ya en el mes de octubre, Halloween. Esta bruja iba a asustar por la noche porque era la noche de Halloween. O sea que las brujas salen en Halloween por las noches. Pero esta bruja ya estaba preparada para asustar en Halloween. ¿Qué pasó? Que vinieron unos niños. Cobieron la escoba que ella usa para volar. Le sacaron el palo a la escoba. Se lo escondieron. Cuando la bruja salió a montarse su escoba para asustar a los nenes. No encontraba el palo a la escoba. Y empieza a buscar el palo a la escoba. Y busca el palo, y busca el palo. Y no lo encontraba. Y estaba desesperado porque se estaba acabando Halloween. No encontraba el palo a la escoba para irse volando en la escoba. Óyeme. No encontró el palo. Esa bruja se volvió loca. Moraleja. Si no encuentran el palo, se vuelven locas. Bueno, ¿no puede volar? Está bueno. Sí, ¿no puede volar? Está bueno. Bueno, y... ¡Cerveza! Julio, ¿no es Julio? Amor pa' Julio. Nena, ¿tú estás durmiendo? ¿Este está durmiendo? ¿Qué pasó? Ustedes les ha dicho que yo me duermo en el trabajo. Ustedes nunca han cejado los ojos. Un momentito, mano. Un momentito para descansar la vista. Ah, ok. Dejen de estar juzgando a uno. Yo estoy bien. Yo estoy activa. Yo estoy bien. Pues una cervecita ahí, dale. Dios mío. Y después te chequeaste. Creo que tiene una calabaza en la frente. Lleva ahí, Betty. Sí. Está bien. No, te ves bien despierta, ¿sabes? Está brutal. Ave María, por favor. Gracias. La cerveza era... Oye, no es para mí. Ya nos vemos. ¿Qué pasa? Pues, ve, ve. Qué bueno que están activos. Qué bueno que ustedes están pendientes de las cosas que pasan. Porque yo no puedo estar pendiente a todos. Ajá. Está bien. Menos mal que no tiene suerte. Dios mío. Está bien, ¿qué? No le paso a estas muchachas. Ya que duerma por las noches. Todo yo. Ay, pues aquí está. Nada, para ver, para ver una hormiguita. Una hormiguita que había aquí. Para que fumigar, yo se lo dije. ¡Vamos a romper la mesa! Yo se lo dije que había que fumigar aquí. ¡Betty! ¿Qué hay? Hablándome. Yo tengo una crisis. ¡Betty, agua! ¡Agua, Betty! ¡Agua! Yo me voy para allá porque ese tipo a mí no me cae bien. Dame agua, chica. Está aquí. Estoy estragado. Tengo sed. Miren, muchachos. ¿Tú estás dormida, Betty? Oye, pero ¿qué les ha dado a ustedes? No, estoy bien contenta. Estoy con mucha energía. Estoy aquí trabajando para ustedes. Sí, se ve, se ve. Dame el agua. Te la doy ahora. Dame un break. Está como dormida, ¿verdad? Hace rato. Olvídate de eso. Muchachos, miren lo que me acaba de pasar. Yo estaba en casa de esta jeva, tú sabes. Y entonces, de repente, empiezo a escuchar unas voces. Entonces, yo pensé que era el marido. Y como hago lo de siempre, traté de meterme debajo de la cama, pero estaba lleno de zapatos y de maletas y no me pude meter. Entonces, ¿qué hice? Me metí rápido en el clóset. Me quedé calladito ahí. No era el marido, mano. Ustedes no me lo van a creer, pero era la voz de un fantasma, papi. La casa de la jeva estaba poseída. Mira, mano. Yo tenía los pelos parados, que de hecho fue lo único que se paró en toda la tarde, porque del chusto, yo estaba así. Yo no me atrevía ni a moverme, mano. Eso da miedo. ¿Tú sabes que mi ex estaba poseída por un fantasma también? Cada vez que yo llegaba a la casa, lo que se oyeron gritos y gemidos. Parece que era un fantasma cocinero, porque se oía, ¡ay, qué rico! Tú sabes que yo soy fanático de los fantasmas, sobre todo de Fantasma Cásper. Cásper es fantasmita amigable. Yo tengo la colección en oro de todas, todas, todas sus películas. ¿Sabes que acá en Trenó, las doyitas no le tienen miedo a los fantasmas. Al contrario, le encantan los fantasmas. A veces yo me pongo una sabora blanca por encima y le digo, ¡Aquí tú no sabes de todo tu fantasmita! ¡Aquí está! Mira, no, 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 no. Pero esto no es vacilón, de verdad. Yo le voy a decir una cosa. Eso fue una cosa, pero friki escalofriante, porque cada vez que yo me le pegaba a la jeva, yo escuchaba una voz que decía, ¡No te pides! Uy, y yo cogí y me le pegaba a la jeva de nuevo y yo le dije, ¡No te pides! Y yo dije, yo no le voy a hacer caso al fantasma. Me le pegué a la jeva, me tocó el fantasma y después tocó a la jeva también. Yo salí corriendo y yo creo que el fantasma se me fue detrás porque a veces siento que me está tocando. ¡Uy, deja eso! El fantasma ese, yo siento de verdad que me está tocando. Tú sabes que una vez mi ex le... ¡No me toques! ¡Que no me toques! ¡Que no entre! ¡Que no entre! ¡Sáquemelo! Fue Verdi. Vamos afuera. Perdón. Déjame sacarme medio galón de agua que tengo en la oreja. Perdón. Tú sabes que una vez mi ex me dijo que un fantasma le hizo un jiki. Ella tenía un jiki en el cuello y me dijo que fue un fantasma. Yo le decía el fantasma chupón. ¿Sí? Estuvo tres meses chupándola. Yo honestamente no voy a ser bien claro. Yo si encuentro un fantasma que toque, yo dejo que me toque. Yo con Linda, nosotros jugamos al fantasma, fantasma. Entonces cuando estábamos en la casa eran tres de la mañana, estamos ahí. Y yo le cantaba, eran los fantasmas. ¿Ustedes escucharon? Oigan ellas. Eran los fantasmas. Hemos gozado. Hemos gozado. Miren muchachos, yo no creo en estas cosas de verdad, que yo no creo en fantasmas, pero yo necesito que ustedes me ayuden. Yo me tengo que sacar ese fantasma de encima. Yo me tengo que hacer un exorcismo, pero algo yo me tengo que hacer. Miren, miren, venga, vamos a quitarnos esto de encima. Yo tengo que contarles cuál es la crisis que tengo aquí. Está bien. Vengan para acá. Dale. Betty. Betty para allá, chica, que tú no eres de la... Betty no vino. Ahí está dormido. Llámala. Betty. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Estamos aquí. Estamos reunidos. Está bien, señor. No soy parte del hombre. Ah, bueno. Es verdad. Bueno, mi crisis es muy fuerte. Es que me apunté en unas clases de canto. Carlos, eso no es una crisis. Linda no lo sabe. Eso es una crisis. Estás muerto. Sí, sí, definitivo. Y yo le dije a ella, ¿verdad? Para que Linda no se entere, que viniera aquí a darme las clases de canto aquí. Digo, sí, Betty. Betty, tú me dejas coger las clases de canto. Betty, tú me dejas coger las clases de canto aquí. Ya está. Mira, dijo que sí. Ya me dio perdido. Dijo que sí, pero te vamos a aprovechar. alentro, por favor. Betty, dame un palo gratis. Mira, la sonrida. Se te dio, Mauricio. No me lo sabes. Está sonámbula. Ahí está. Ahí está, ahí está. Se te dio. Ahí está. Ahí está. Pero, pero Mauricio, tú estás bien, no le puedes quitar un vaso a Betty. Ya me voy a bregar conmigo. Dale, una, ¿qué pasó? No quiero beber ahora. Creo que está fastidiado ahí. ¡Mía! Bueno, tú sabes que mi ex cantaba bien lindo. Ahí llegó. Ahí llegó, ahí llegó mi maestra. Carlos, hola. Hola, 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 mi García, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ella es mi maestra de canto. Hola. ¿Estás ready para la clase? Claro, siempre estoy listo para la clase, sí. Ah, ok, pues me parece perfecto. Entonces, pues vamos a comenzar. García, ¿verdad? García. Sí, Sí, usted me puede dar, no sé, un curso intensivo. Bueno, tiene que saber cantar. Yo no canto, pero si me da hambre, te pongo a cantar. Bueno, pues si no sabe cantar, le aconsejo que se anote en el básico. Bueno, pero podemos empezar por lo básico, poquito a poco. O sea, lo básico, después nos vamos complicando. Ante para allá. Usted sabe que yo, cuando chiquito, yo salí en una obra y en la obra todos hacíamos animalitos y teníamos que cantar con el sonido del animalito. ¿De verdad? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo hacían los animalitos? Los animalitos hacían, el león hacía, el gato hacía, la cucaracha hacía, porque la aplastaban. Y yo imagino que cuando te tocó y se dice, completamente innecesario, fuera de lugar, quema adentro. Yo te odio tanto y tanto, hermano, que lo único que te deseo es que seas calabaza y que en pleno Halloween te conviertan en adorno y con un cuchillo te hagan un roto, te saques la guata y te hagan los ojos, la nariz y la boca. Yo le voy a decir una cosa, yo le canto a las doñitas porque a ella le gusta la serenata, le gustan esas cosas. Bueno, una doñita me decía que le cantara como Parito Ortega, yo me pegaba, yo me pegaba, tengo un corazón contento, corazón contento, lleno de alegría. Ya estoy listo, estoy listo. Excelente, me parece excelente que estés listo. Por favor, ni te rompan que voy a ir a mi clase. Gracias. Deja ya usted, deja ya usted. Sí, sí, está en tu salón de clase. Está en mi salón de clase. Mira, Carlos, vamos a comenzar ahora con los cuatro pasos, ¿verdad? Que yo lo llamo las cuatro R. Vamos a comenzar. que cuando yo estoy con una jefa, perdón, haga la interrumpa, a ver si. Básicamente son cuatro pasos. Yo llego, me ennubo, me la como y después salgo corriendo cuando llega el marido. Perdón, mala mía, no tiene nada que ver. Absolutamente. Mi matrimonio también fue en cuatro pasos. Ella me enamoró, se casó conmigo, me las pegó y me dejó en la calle. Excelente. Yo con las doñitas tengo cuatro pasos, mis. Yo la conozco, ¿verdad? Bailamos. Oxígeno, guárdame eso ahí. Oxígeno otra vez. Cuatro pasos. Qué chévere. Ok, mira, los cuatro pasos son las cuatro R's, ¿verdad? Que es la respiración, relajación y resonancia. Ah, como linda que tiene las cuatro, ronca, rabiosa, ruda y está bien rica. Tiene cuatro R's. Bueno, sí, ok, mira, mira, Carlos, lo primero es pararse bien. Te tienes que parar bien. Te tienes que parar derecho. Eso es lo más importante. Una vez te has parado derecho, tú sabes, los demás fluyen. Es así. Feliz de vida. Mala mía, estoy interrumpiendo. Perdón, es que estoy dando una clase, por favor, sí, para que no me interrumpan. para ese derecho, por favor, derecho. ¿Así tú estás derecho? Bueno. O sea, ¿derecho? No, no, derecho. ¿Derecho? Ahí, que voy a poner las tetillas. Ok. Las tengo inflamadas. Ok, mira, peraí. Estoy ovulando, parece. Vamos con la respiración. Sí, vamos con la respiración. Estás parado derecho y vas a dejar ese aire fluir. Deja el aire fluir, recoge el aire, bótalo, así, fluye, que fluye. Mi ex tenía respiración agita siempre. Era, eso no es verdad, Mauricio, ¿cómo tú vas a decir eso? Estás calumniando a tu ex, a veces hacía, perdón, me fui, mala mía, disculpe. Yo te odio tanto que lo único que te deseo es que sientas la respiración de un hombre en tu nuca y tú no puedas respirar porque la almohada no te deje. Yo, 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 honestamente, las doñitas cuando se empuchan comiendo cuajito, yo paso un asunto porque, como que se la, se la pisa. Entonces hay que cogerlo con cámaras, cuajito, hay que peinar el cerey todo suavecito, poco a poco. Y si le echas pique, nada. Y si le echas pique, muchacho, yo ahora mismo no puedo agitarme mucho. Ella va a mí aportando. No estoy aportando, por favor, que estoy en una clase. Estamos en la respiración, por favor, y entonces vamos ahora con do, do, y vas a decir el abecedario en do. Como si tuviera catarro, do. No. Te dice, ¿tienes catarro? Do. No, do, la nota musical. Do. ¿Cómo es? Do. ¿Cómo es la nota? ¿Tú sabes cuál es la nota? ¿Cómo es la nota? Sí, la nota do. Yo te la he enseñado en las otras clases. A mí, de hecho, me gustan todas las notas. A mí me gusta, o sea, las canto todas las notas. Do, re, mi, pa. La que más me gusta es el sí sobre agudo, que es sí, sí, sí. La más que me gustaba a mí era el fa, porque era fácil para todos los hombres. A mí, a mí las doyitas son sol, porque mira, sol tan rápido, ¿entiendes? Sol tan rápido. Ok, ¿puedo continuar? perdón, perdón. ¿Puedo continuar, verdad? Gracias, ¿alguna otra cosa que quieran decir? no, no, no. Ok, entonces vamos en dos y vas a decir el abecedario. A ver hasta dónde le llega. A veces de FH y otra cae de meño peco. Ok, más o menos. Ok, vamos a enfocarnos mejor en la parte baja de tu torso, ¿está bien? La parte baja de mi torso. La parte baja del torso. La parte baja de mi torso es la más sólida. Es como la... Perdona, perdona, la parte baja de mi torso está vacía, porque como un juez dijo que con 500 pesos yo tenía que vivir y con eso tenía que comprar casa, agua, luz, el otro. Hablando de la parte baja del torso, yo la tengo hoy débil, porque me metí unos quinientos en el cabeche, me aprieto, ¿está yo? Es que caberita, ¿no? Mira, la parte baja del torso la tiene en cuadritos y a veces jugamos ceritos, a veces jugamos cheniché, que linda está bien rica, mano. Como si a mí me importara. Mira, vamos a seguir con esto, por favor. Mira, podemos continuar con las intercostales. ¿Qué? Intercostales. Están aquí, por donde están tus costillas. Aquí no tengo. Aquí sí están ahí, está el diafragma, ¿sabes dónde está el diafragma? Está ahí el diafragma, Carlos. ¿Qué está ahí? Ay, no me regañé, señora. Dios mío. Ahí está el diafragma, ok, mira, busca la pulsación, busca la pulsación, respira. Suéltalo. ¿Lo siente? ¿Lo siente? ¿Siente la costilla? Ahí, ok, lo está sintiendo por aquí, toca, así, ahí, ok, toca acá. Ya, a ver. Respira. Yo cuando duermo me arrullo con eso. Sí, ahí vive gente. Sí, no, ya veo. Ok, Carlos, sí. Es que no he comido hoy. Ok, Carlos, si no sabes dónde está el diafragma, tose y siéntelo. Tose. No, pero tose de vez. Carlos, tú no sabes toser, tú vas a toser, tienes que toser. ¿Ves? Yo, yo honestamente no puedo hacer ese ejercicio, Miss, porque como le dije, estoy blandito, si toso, tengo que irme de aquí, de verdad. No tosas, no tosas. Ok, ¿puedo continuar? Por favor. ¿Puedo continuar aquí, por favor? ¿Puedo continuar si no hemos empezado? Ok, vamos con la palabra poquito, como si estuvieras apagando una vela. Poquito, 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 poquito. Carlos, es fácil, así le decía la ex de Mauricio cada vez que lo veía sin ropa, que poquito, que poquito. Dese así. Sí, sí. O puede decir, Mauricio, es lo mismo que poquito. Y también puede decir, te odio, soca. No, Frank, a mí me gusta eso, Missy, cuando vea una vitra, voy a hacer, Wuh, A, Da, Me, So, A, I, 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 gracias por la aportación, que podemos continuar, por favor, vamos entonces ahora con la relajación, imaginemos que estamos dormidos, que estamos relajados, suéltate así, relajado, así con la boca abierta, así con la gravedad, así como, bueno, como está ella, así, con la gravedad, así, no, 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 así está ella, pero no, me refiero a lo relajado, relajado, así, de la boca, ok, Carlos, ahora vamos con, vocalizando eso, ¿me puedes repetir eso? Como tú la estás haciendo, exactamente, otra vez, relaja la cara, ok, déjame masajearte, ok, tienes que soltar, suéltalo, me gustan los masajes de esta clase, ¿cuándo me puedo acudir? Tú me vas a seguir interrumpiendo, disculpe, niño, ¿de dónde sacaron a esta gente? ¿sabes que mi ex daba, daba masaje, también, Tacho, me lo dice, hablando de masaje, si usted no necesita alguien que dé masaje en su clase, tengo una doñita que dé unos masajes brutales, le dice mano santa, te da con flecha verde, no, gracias, no te sale de pelo después, ok, perfecto, ok, Carlos, puedes decir ahora, wow, exagerado, una vez y ya, cinco veces, más o menos, cinco veces, wow, 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 en serio, wow, wow, ay, wow, te dice cinco diferentes para el que quieras escoger, excelente, Carlos, ok, me gusta, mira, ok, tú sabes que es bien importante la lengua en esto del canto, verdad, entonces vas a sacar la lengua, y entonces la vas a poner ahí de frente a los dientes, ajá, justo al frente a los dientes, ajá, y vas a sacar toda la parte de atrás hacia afuera, ajá, cinco veces, ajá, ajá, ahora vamos con las trompetillas, vamos con las trompetillas ahora, así, ajá, y ahora di, fui, ¿a dónde? que digas, fui, fui, tú sabes que yo, fui, chilló de la ex de Mauricio, ajá, completamente innecesario, fuera de lugar, ¿qué tal esto? yo busquélo mañana en el periódico, fui, que es el que lo mató, está bien, ok, Carlos, continúa, ok, continúa con el fui más alto, más alto, más alto, más alto, ¿qué haces, Carlos? más alto, más alto, en la nota, Carlos, ¿tú dices más alto? yo estoy diciendo más alto, ¡en la nota! ok, ahora vamos con, que te vibren los brazos, y ahora vamos con las vocales, ahora vea, ahora usted es la que me está provocando, no soy yo, porque yo estoy aquí tranquilo, yo estoy aquí tranquilo, pero fue lo que empezó con la, ma, cuando te llores, ¿por qué va a mí? estoy aquí, tiene un punto ahí, estoy hablando, de las vocales, pero se está riendo, yo la estoy viendo, me, mi, ma, mi, Mauricio, ma, esto es imposible, esto es imposible, ok, ¿con qué vamos ahora? ya estoy, olvídate, ok, vamos a ver, entonces vamos a seguir con la vibración, ¿todavía? sí, los músculos son muy importantes, para cantar, son muy importantes los músculos, así, voy a pasar la lengua por toda la boca, mi lengua es de las partes más fuertes de mi cuerpo, de hecho, yo le tengo nombre, yo le digo Herculita, tú sabes por qué, ok, entonces, mi ex tenía una lengua, y era bien chismosa, excelente, las doñitas son expertas con eso de la lengua, hacen tres nudos, incursivos, ok, Carlos, ahora vamos a utilizar lo que es el diafragma, ¿verdad? si lo encuentras, si lo encuentras, está aquí, está aquí Carlos, y entonces vas a decir, jálame la jaula, Jaime, jálame la jaula, Jaime, jálame la jaula, duro, Jaime, jálame la jaula, duro, Jaime, jálame la jaula, Jaime, jálame la jaula, Jaime, jálame la jaula, qué bonito, con que jálame la jaula, déjame decirte una cosa, me están ganando la jaula, quiero que sepas, que esa jaula es mía, y ese canario come aquí, se puede saber, qué demonios está pasando aquí, linda, tranquila, que estoy relajado, estoy relajado, no, no te preocupes, que yo te voy a quitar a ti la relajación, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿ah? ¿qué tú haces tocando a mi marido? bueno, es para que me suelte la lengua, ¿qué dijo ella? espérate, ¿qué dijo? ¿qué dijo ella? ¿yo estoy durmiendo? ¿yo estoy durmiendo? ¿yo tengo que estar en un sueño? ¿yo estoy? pellizcame, porque yo tengo que estar dormida, ¡ah! ¡Mauricio! ¿me dejé y te voy a morir así, yo ya te lo llevo para siempre, jamás te destrocé el pie, adiós, mira mamita, te voy a decir una cosa, te informo que mi marido no te tiene que soltar ninguna lengua, porque esa lengua me pertenece, ok, bueno, es que si no la suelta, pues no me la puede dar, ¿cómo? ¿qué? ¿qué dijo? bueno, es que además, agar la lengua, es que para eso él me paga, ¿cómo? ¿qué dijo ella? aguántame, aguántame, porque yo te juro, yo te juro que, Carlos, ¿me puedes dar alguna explicación? Inda, lo que pasa es que tú no querías que yo cogiera clases de canto, porque tú decías que eso era que botar los chavos, que yo no sabía cantar, y yo quise venir aquí para coger clases de canto con ella, ¿qué parte tú no entendiste? que yo te dije a ti, que tú no ibas a coger clases de nada, ok, pero, 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 pero ella, pero ella, pero yo quiero que el clases de canto, pero es que tú no cantas, oh no, si él tiene un buen canto, ¿qué? ¿qué? es que aquí alguien definitivamente se va a tragar la lengua, mira, tú no tienes que estar velándole el canto a mi marido de nada, ok, dije que no vas a cantar y se acabó, pero, tú no cantas, claro que canta, demuéstrale que tú cantas, Carlos, mi, 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 ¿ves? no canta nada, un momento, do, estrato de varón, reservático animal, mi, de no, ta, posesión, fa, el lejo de inglés, sol, ardiente, fuera, e, la, el nombre anterior, si al sentimiento es, y otra vez empieza el dolor, bravo, 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 ¿qué pasó? mira, ¿qué te pasó? está bien, un poquito, no te emociones, tranquila, bravo, ¿qué te pasó? excelente, excelente, que bien, pero no te emociones mucho, ok, está bien, Carlos Pendejimeni, te doy permiso, para que puedas coger las clases de canto, para que después nos digan, ¡sí! ¡ah! ¡ah! así se usa el diafragma, ¡ah! 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 ¡ah!